Bienvenidos a un nuevo Noti Vélez, obviamente las caras tristes porque Vélez cayó no solamente derrotado sino goleado acá en el gigante de Arroyito. Un partido que podemos analizar si Vélez falló de los futbolísticos, si le pesó el cansancio de este trajín de partidos, si estaba mal planteado o no. Muchas cosas, pero al fin y al cabo se perdió una oportunidad, más allá de que en la placa está expresado que seguimos arriba porque es una realidad. Ahora Vélez sigue puntero del torneo, no deja de doner esta derrota acá en el gigante de Arroyito. Sí, me parece que por como venía Vélez uno habla de una derrota impensada. Lamentablemente yo pensaba recién, se dieron dos cosas que yo comenté en mi programa del sábado, que eran mis miedos, Marian. Era el sentir el cansancio en esta seguidilla de partidos y por otro lado que en definitiva hoy no se le puede caer a Pellegrini. O a Loli Piñeiro. No, claro. Vélez tiene un equipo corto, un equipo corto. Vos recién decías algo interesante en el planteo. También creo que el técnico, a ver, fluctuó en hacer cambios, no hacer cambios. Y que por ahí eso le jugó en contra, porque la verdad que él quiere pelear los dos frentes. Pero no sé si, a ver, no quiero decir que Vélez no tiene para tanto. Vélez tiene dos equipos, dos equipos, perdón. Vélez tiene un equipo que es muy titular y después los suplentes que no pueden ser titulares. A ver, hay una realidad. Vélez tiene un plantel corto, sí, para el traje de partidos que está llevando adelante. No quiere decir que no pueda tampoco afrontar a las dos cosas. Simplemente hay un partido así en lo que es en los momentos de los campeonatos. Yo me acuerdo cuando, a ver, si tomamos como referencia el clausura 2005, torneo que Vélez termina ganando con Miguel Ángel Ruso, cuando pierde con Instituto, sorpresivamente, Miguel Ángel Ruso en ese momento dijo, siempre hay un partido así y hay que saberlo sobrellevar. Como también nos pasó capaz en el 2012, el día que perdimos con Boca y el Chucky Ferreira cerró un gol debajo del arco y ese día Vélez perdió y no estaban los papeles que pierda. Bueno, uno creía que podía llegar un partido así en el campeonato. Lo que tiene que hacer Vélez de acá en adelante, obviamente, es que sea un golpazo el que se dio hoy, pero que active contra Racing. Porque si Vélez logra sobrellevar adelante el partido contra Racing, habrá sido un mal trago acá en Rosario, una derrota que capaz era impensada por la forma, porque siempre podés perder. A ver, Vélez no es invencible ni tampoco es el mejor equipo del mundo. Es el puntero del campeonato. También, como vengo diciendo en varios Noti Vélez, los equipos que enfrenten a Vélez hoy dan el 110%. Quieren ganar a toda costa. Hoy la cancha de Central estaba llena, la presión que tuvo sobre los jugadores y cómo festejaba a Central cada gol, habla a las claras del rival que enfrentaron. Y son muchas las cosas que podemos analizar. Es verdad que Vélez en el primer tiempo tuvo errores, capaz en el segundo tiempo los primeros 15 o 20 minutos tuvo la mejor versión y así todo no le alcanzó. Y puede pasar que no le alcance. Creo que uno se queda mal y hacemos estas críticas porque me parece que hoy no era para perder así. Como venía Central y como venía Vélez. Este resultado era impensado. No era para que se diera. Pero también hay que decir que Vélez lo pierde el partido. Por esa confusión, por ese error de ese pase corto de Boussat y esa desatención de Damián Fernández. A ver, que para mí, lo decíamos con Marian durante el partido, para mí se da un poco por cansancio y otro poco por lo confiado que están, por el exceso de seguridad. Sí, hay un exceso. Porque Vélez en un momento toca, 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 toca y vos decís, wow, cómo juega. Pero ese exceso de confianza hoy te jugó una mala pasada. Totalmente. Le volvió a pasar porque el otro día con estudiantes tuvimos un exceso de confianza que Valentín Gómez salvó lo que era el empate. Sí. Y será un ajuste que Vélez tenga que ir realizando. Obviamente, Vélez tendrá unos días para ahora para descansar contra Racing. Van a enfrentar a un rival que viene de jugar Copa Sudamericana, que jugó ayer con Platense. Y sabíamos que Vélez, y no quiero ser repetitivo, Vélez podía llegar a perder tres puntos un día. Vélez iba en el camino hasta el último partido, iba a dejar algún punto. Sí. Lo que pasa es que no creímos que iba a ser de esta manera. No, no, lógico. Lo que duele es el resultado. Si se hubiera quedado con el gol central del 1 a 0 y el penal, hubiéramos analizado que Vélez, por un error propio, se había quedado con 10 jugadores, que el partido se le había hecho cuesta arriba. Pero bueno, la realidad es que los dos goles que suma central en la segunda etapa hacen que no vayamos con esta desazón de habernos comido tres goles de una goleada que no estaba en los papeles de nadie. Sí. Creo que ni el más hincha de central, el más optimista por cómo llegó al estadio, por cómo le metió presión a su equipo. Y por el presente de central. Podría imaginar ganar. Pero bueno, no de esta manera. No de esta manera. Al puntero. Como también Vélez no imaginaba perder de esta manera. Pero se dio así. Y esto es fútbol, algo que nunca se dijo en la historia. Pero pueden pasar estas situaciones. Y esa es la tristeza que hoy tenemos acá en Rosario. Pero más allá de eso, creo que es un Vélez que no te hace perder la ilusión. Ojalá que hoy en el vestuario seguramente haya caras largas de los jugadores, haya tristeza, porque los jugadores tienen un ego también que se han ganado ser el mejor equipo del fútbol argentino. Se han ganado venir hoy a un estadio de central y que lo llene también central porque viene el puntero del campeonato. Porque la verdad que no venía bien central como para convocar de esta manera. La realidad es que esperemos que toque el ego de los jugadores, que hablen en la semana. No le quiero decir al técnico cómo preparar un equipo porque la realidad es que creo que lo hace muy bien. No le quiero tampoco decir a los jugadores cómo tienen que salir a jugar el partido contra Racing porque creo que si algo han demostrado que futbolísticamente Vélez está a la altura de ser el puntero del campeonato que hoy se llevó una desazón de Rosario por supuesto. Pero creo que hay que estar con la tranquilidad de que hasta el momento hicimos las cosas muy bien en el torneo y que el partido contra Racing imagino que el estadio José Amalfitani va a estar explotado de gente con mucha ilusión y que el equipo tiene una revancha muy rápido de lo inmediato. A diferencia del viernes cuando jugamos con Independiente que si nos hubiéramos quedado afuera se nos terminaba la Copa Argentina ahora tenemos la revancha el sábado como para poder seguir siendo el puntero del campeonato. Marían, permíteme volver un poco al análisis de este partido porque digo más allá del 3 a 0 y de lo que acabo de decir del tema del cansancio y del plantel en lo personal que yo creo que es muy corto para afrontar dos frentes de esta manera me parece que también por la cantidad de goles que se hicieron pero yo decía recién lo empezó a perder Vélez con ese error y también lo que me llama la atención es que con el 3 a 0 uno parece que no pudiera ponderar nada pero para mí por ejemplo yo puedo destacar que me parece que hizo un muy buen partido Jalil Elías que se corrió todo que iba, venía que llegaba al área me parece también que Ordóñez cuando ingresó ingresó muy bien entonces digo tratamos de rescatar un poco de cosas positivas también dentro de todo el gol es duro los primeros 20 minutos del segundo tiempo creo que Vélez demostró por qué es el puntero del campeonato porque hizo cambios estaba cansado y así todo le sacó la pelota central lo incomodó y cuando capaz menos se lo esperaba llega el 2 a 0 y ya está y se queman todos los papeles pero hay que analizar esas pequeñas cosas también claro pero digo también me parece que en el error de Vélez que se da el primer gol cuando es impensado digo también envalentonaron al rival que el rival que venía con más incertidumbre o con menos certezas y más dudas con todo su tema interno el presidente de central se había juntado a hablar con el plantel de lo mal que venía la situación digo hoy se encuentra con esto que es algo que la verdad que hasta nosotros estamos atónitos pero yo creo que fue también mérito de Vélez el dejar crecer a central coincido con vos el segundo tiempo Vélez empezó a jugar mejor pero también le generó más espacios a central y central y un hombre más tenía claro y las que tuvo también las mandó a guardar pero bueno quería destacar esos dos jugadores que me parece que ingresaron bien y yo repito eso me parece que hoy se dio la combinación perfecta de dos cosas el tema del cansancio y el tema que en definitiva Vélez no deja de tener un plantel corto y que se nota en esto no totalmente a ver y la realidad es que a ver uno hace mucha catarsis porque perdió obviamente porque a veces lo que nos gusta justamente es hacer videos de vender victorias como se dice en el periodismo de tratar de justamente disfrutar de cuando Vélez gana y cuando Vélez es puntero pero también hay que hacer periodismo cuando las cosas no salen y hay que estar en las malas que nos tocó esta noche pero bueno uno intenta analizar esas pequeñas cosas intenta justamente construir sobre la derrota y yo si bien puedo estar triste hoy no dejo de estar ilusionado porque sé que este Vélez va a responder en el corto plazo hay revancha ya en unos pocos días como decías vos y bueno esperemos que esto sea un golpe pero que de esto también crezca el equipo los jugadores y también me parece ¿sabés qué? a ver vos lo decías recién el que sabe en definitiva acá es el técnico yo siempre digo lo mismo no por supuesto y es un hombre en el cual podemos confiar exacto pero que también revea a ver una autocrítica o dónde se falló o qué hay que hacer de acá en adelante veremos cómo sigue ahora nos vienen dos paradas difíciles Racing y River después River con un parate en el medio que también va a servir para recuperar pero bueno queremos leerlos a ustedes la verdad que bueno uno vino a Rosario con la esperanza de llevarse algo no se pudo son cosas también que pueden pasar en este camino que Vélez está construyendo en la Liga Profesional pero bueno queremos leerlos a ustedes dejen su me gusta para que trascienda el video obviamente no no por el resultado que nos pone triste a todos pero pero hoy Marian es un buen momento para decirles que comenten y que nos digan ustedes que vieron también que vieron dónde estuvieron los errores si coinciden o no con el análisis cuál fue el tema el planteo los jugadores el cansancio cómo lo vieron ustedes hoy más que nunca los queremos leer y si no están suscriptos al canal los invitamos a suscribirse que dentro de muy poco el sábado en un nuevo Notivele del estadio José Malfitani estaremos narrando lo que será el partido de Vélez vs Racing nos despedimos de Rosario con la tristeza de haber perdido pero con la ilusión que no la quita nadie exacto nos vemos chau chau